A veces me pregunto qué será de su vida Que será de su vida Me dejó tan sola aquella tarde, que amarga despedía Quizás no lo entregué, amara en su medida Dios sabrá a quien regala ahora su sonrisa Dios lo sabrá O quizás el mismo adiós no sabe dónde está Llevaba en su equipaje pedazos de mi vida Pedazos de mi vida Llevaba en su equipaje pedazos de mi vida Llevaba en su equipaje pedazos de mi vida Pedazos de mi vida Me clavó la vaga de la ausencia abriéndome una herida Quizás no le entregué amor en su medida Dios sabrá Dios sabrá Con quien comparte ahora su sonrisa Dios lo sabrá O quizás ni el mismo Dios sepa dónde está En su equipaje pedazos de mi vida Bueno, pues celebrado este desafío Ahora me he puesto nervioso Ahora estás nervioso esperando el resultado De nuestro jurado Vamos a intentar que este momento sea lo más Breve posible Para tanto a Epi como a A Marta No hacerlos sufrir Mucho Epi Marta, muchísima suerte Gracias Pase lo que pase Nuestro jurado sigue hablando Deliberando pero señores Necesito Una decisión ya Comprendo que es difícil Que es una decisión que Que además conlleva unas consecuencias Para uno de nuestros concursantes El resto del elenco Lo tengo ahí preocupado Al resto de concursantes Los veo serios Señores del jurado Lo siento pero Me tenéis que dar ya Un veredicto Nuestro jurado no lo tiene nada claro No lo ve nada fácil Eso es porque ha habido rivalidad Grande ¿Cómo os habéis encontrado vosotros? Bien Bien Una sevillana muy bonita por cierto Sí Muy bonita Muy bonita Una sevillana muy bonita Pero señores del jurado De verdad que no puedo Dilatar más este momento Así es que Por favor Parece ser Por sus gestos y sus caras Que ya Tienen Una decisión Así es que Efectivamente Así es Esa decisión se encuentra en el sobre Que me trae Cecilia Marta Epi Mucha suerte Gracias A los dos Dos concursantes Y una sola silla Y atención porque El jurado de Yo soy del sur Te quedas tú Ha decidido Que el ganador del desafío final Y que por lo tanto Vuelve a ser Concursante de pleno derecho De este programa Es Epi Enhorabuena Pasará Enhorabuena Epi Eres concursante de Yo soy del sur Ocupa tu asiento